Bueno, de la política a la economía, a pesar de las expectativas iniciales que tuvo el sector privado con la administración del presidente Trump, la economía no está respondiendo con ese mismo entusiasmo. De hecho, en los primeros cuatro meses de este año, la economía casi no creció. Así se considera el crecimiento de 0.7% que ha experimentado la economía de este país en esos primeros cuatro meses. En la práctica, nulo. Se trata de un preocupante descalabro, teniendo en cuenta que durante los últimos cuatro meses del 2016, la economía creció en 2.1% y con la amenaza de una paralización del gobierno federal en la medianoche del viernes, los líderes del Congreso introdujeron a última hora una ley para mantener el gobierno funcionando hasta el 5 de mayo. Así que no se cierra el gobierno mañana. ¿Cuándo tendrán entonces que llegar a un acuerdo sobre el gasto federal? Pero bueno, tenemos unos cuantos días. Vamos a Cuba.